Déjame que te cuente el Imeño Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la Alameda Déjame que te cuente el Imeño Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, del río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara La idosa caminaba, la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo piel la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba, del puente a la Alameda Déjame que te cuente el Imeño Al reforzo de la señora Goya Y apoyando de nosotros Y ella es una señora economista Y le cedo la palabra y le agradezco por todo este apoyo Aplausos En la consulta de la Comunidad Peruana y Holanda Debo agradecer en primera instancia Al señor Cónsul General del Perú y Nostradá A nuestros panelistas invitados Para nosotros muchas gracias por dedicar este tiempo A la realización de nuestra actividad Y a todos los presentes emprendedores, empresarios Que están en esta noche ya sin su presencia Simplemente este evento no se llevaría a cabo Muchas gracias Son tres temas que quiero resaltar Uno de ellos es este contexto nuevo De esta dinámica de los últimos años La perspectiva que nosotros en la embajada vemos Para el desarrollo de negocios En el corto y en mediano plazo Y a su vez es un mercado de reexportación Rotterdam, Países Bajos Se convierte en la puerta de ingreso De los productos peruanos hacia Europa El segundo punto son Los programas de cooperación Para el fortalecimiento de capacidades empresariales Que el gobierno de los Países Bajos Ha puesto a disposición del Perú En este momento el gobierno holandés Está en un proceso de discusión Y de análisis para identificar Cuál es la mejor manera Que la cooperación holandesa puede llevarse a cabo Un país en pie de desarrollo Y tenemos la suerte De que los programas de cooperación Para el desarrollo empresarial En el Perú se mantienen Por último Hay una importante dimensión Que es el vuelo directo Entre el Perú y Países Bajos A través de KLM Amsterdam Lima Nos permite estar en el Perú En 12 horas Y no solo En términos de comercio De servicios Que es la presión del turismo Sino la capacidad de bodega Que permite Esa conectividad De los vuelos de KLM al Perú Al Perú Va a dejar espacios vacíos En los asientos Que volaban de Amazon a Lima Y es una oportunidad Para el sector turístico Y este crecimiento En la capacidad Y el tamaño del avión Va a permitir tener Mayor capacidad de bodega Para la exportación De productos peruanos Básicamente en la industria Donde se están generando Cuellos de botella En algunos momentos del año En términos generales Tenemos una Una doble naturaleza Del mercado holandés De consumo Pero es una puerta De ingreso Hacia la región Luego tenemos Una serie de programas Y herramientas Para el desarrollo De empresarial peruano Y esta conectividad Que nos da Mayor facilidad Para ingresar Algo industria Confecciones Turismo Gastronomía Y en Pisco Vemos como herramientas Como primeros pilares Para el desarrollo De oportunidades De la comunidad peruana La posición De países marcos Como hub Para la exportación Peruana en Europa Nos da una dimensión distinta No es un mercado Simplemente de consumo Se nos convierte En el pivot Para la región Y este conjunto De herramientas Para el desarrollo Empresarial Seguido Y de manera paralela Con el acuerdo De libre comercio Nos permite Realmente Comparar Manípulas Que es El momento Adecuado Para iniciar Una Actividad empresarial Que los vincule Con el PN Yo creo que Tres palabras Podemos Decir De tu Discurso Creo que Crecimiento Se ha repetido Varias veces En tu Discurso Cooperación Y oportunidades Ahora Le toca el turno A Rogelio Vargas Él es español Él es director De la agencia española De comercio internacional Mi primera pregunta Es ¿Por qué no encontramos Pisco en España? Es un mercado Consolidado Donde hay Grandes distribuidores Grandes cadenas Y a veces Y a veces es difícil Hacerse un nicho Es un mercado Donde hay un gran desarrollo De la publicidad Y de la venta A través de Intra También Es un mercado Donde la Presentación Del producto Es muy importante El envase El concepto De desarrollo De marca Juega un papel Crucial Es un mercado Donde hay Bastantes directivas Tenemos las directivas Holandesas Que protegen A los consumidores Pero también Están las directivas De la Unión Europea Es un mercado Muy complejo Cumplir Y tener en cuenta La complejidad Que tienen Los canales De distribución Cada producto Es un mundo Y hay grandes jugadores En la distribución De productos específicos Que siempre hay que tener en cuenta Hay que cumplir Con exigencias De los consumidores En cuanto a la calidad Del producto A que el precio Sea competitivo Como hemos dicho Hay productos De todo el mundo La agiabilidad Y el servicio A postventa El aspecto Del producto El diseño La presentación Del producto Yo voy a hablar De Aparte de ¿Cómo construir Una empresa Y qué clase Empresar Se puede construir Exacto Cuando alguien está Un empresario Intenta comenzar Con una actividad Mercantil Pues en un primer momento Todo es positivo Son expectativas Pero lo que observo En la práctica Es que uno tiene que estar preparado Así que la más habitual Que es la sociedad La BV La BV es una ficción jurídica Es una persona legal Que nace Pero que realmente Tiene una personalidad Jurídica propia Totalmente independiente De la persona Que la ha constituido Lo cual Desde la perspectiva De la responsabilidad Lo que supone Que es un límite Una barrera Una barrera Entre el patrimonio Privado y personal Y el patrimonio De la sociedad Que quisiera Iniciar la empresa Y pregunta ¿Ustedes manejan Capacidades? Por ejemplo El CBI Que es el centro De promoción De exportaciones Para los países De desarrollo Tenemos un programa Que es el PUM Usted habló De alguna limitación Para construir Una empresa BV Por el monto inicial De capital Es de 18.000 euros Y restricciones Para las personas Nuevo holandeses Para una persona Que ahora Avisora Iniciar una empresa Y que de repente Empiece Como una persona Autónoma Si tiene una perspectiva De crecimiento O que En un mediano plazo Quiera hacer Una empresa más grande ¿Más o menos Qué tiempo Tendría que esperar A que esas leyes Cambien O más o menos Qué perfil hay Para que ese cambio Se dé Como para que esa persona Lo pueda considerar Para el cambio De sus planes De negocios De hecho Es que esos 18.000 euros El único requisito Era que fueran Transferidos A una cuenta bancaria De un banco En Holanda Entonces el banco Recibía los 18.000 euros El banco Emitía una carta Un certificado A la notaría Donde se está Constituyendo la sociedad Y con esa certificación Entonces el notario Ya constituye En la sociedad Pero son 18.000 euros No existe No existe la obligación De que permanezcan En el banco Entonces Desearía Pediría Un poco más A la embajada De promocionar el Perú En el mercado holandés Y así mismo Se vende el pisco Se vende las botas Se vende las estufas Se vende todo De recuperar De recuperar Ese sentimiento De poca valoración De nuestra cultura De nuestro país A algo positivo Creo que ahora el país Nos da Ojo Unos distintos elementos Para que Esta labor De levantar La imagen del país Y llevar Esa imagen A todo el mundo No solamente Holanda De un país serio Confiable Con gente Trabajadora Con quien se puede Hacer negocios Es una tarea Del consulado De la embajada De la embajada Del consulado De todas las agencias Oficiales Pero sobre todo De todos los que lo actúan Un aspecto muy importante Porque por lo que yo sé El consulado Tiene Dinero Disponible Para la cultura Del Perú En Holanda Para promocionar Pero muy poco Muy poco En la embajada Cuenta muy poco Entonces yo rogaría A todos los empresarios O a las personas Que van a abrir Sus empresas Hacer Una especie de inversión Porque la inversión Viene para el producto Mismo de la venta De ustedes Para la música Y al floreclore Pero ha difundido Aquí en Holanda A los invitados Presidentistas César Calavera Muchas gracias Por el invaluable apoyo En información A la comunidad peruana A los doctores De la agencia Estadual Internacional También Muchísimas gracias Ellos están Nos han colaborado Y es una Ad honore Nosotros no hemos pagado Nada Voluntariamente Porque si bien Es cierto Consejo de consulta Es una instancia Sin fines de lucro Y no contamos Tampoco con fondos Y es algo voluntario De los no ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!